Casas nuevas en construcción en Villa Langostura. Acá al lado de la Casa David, en la calle Los Pinos 550. Miren esto, qué maravilla el lugar y las construcciones. Acá una casa nueva con pileta, una parte cubierta, otra parte del exterior. Acá están haciendo dos casas más, una terminada, ahí están. Todos proyectos nuevos, gente viviendo, casas muy caras en la punta de la península. Un espectáculo. Sinceramente, yo no puedo creer que haya esto en Argentina. Nada que ver, son dos Argentinas distintas y estamos en una provincia como Neuquén. Que es una provincia súper, súper próspera. Súper, súper de avanzada. Parece otra Argentina. Miren, un arquitecto se llama Daniel Alonso. Un proyecto de muchos metros cuadrados. Cosas caras, caras, caras. Esta casa donde está viviendo David. Mi amigo le pregunté, ¿cuánto vale? Me dice, un millón seiscientos dólares. Un millón seiscientos mil dólares. Gas. Acá hay gas. Acá hay agua corriente. Miren lo que es esta casa. Miren. Esta es la casa vecina. No es cosa, comparten muelle entre cuatro propiedades. Esta también la hizo Daniel Alonso. O sea que este chico, Daniel Alonso, evidentemente, es un arquitecto de primera porque hace y hace. Pero bueno. Será la otra argentina que no la veía Alberto y sí la veía Macri. Acá, según me dice David, estamos a doscientos metros de donde venía el presidente anterior, Mauricio Macri, a pasar su tiempo libre. Y también venía y viene la reina de Holanda, nuestra máxima zorrequieta, que es este que algo sabe del asunto. Aquí hay otra nueva, bastante humilde la casa. No sé si es que han hecho esta casita y piensan hacer después otra o ya la van a dejar allí. Allí es donde está el muelle, compartido por cuatro propiedades. Esta propiedad que está ocupando David tiene un proyecto a largo plazo de compras, cambio por alquiler o construcción. No sé bien los fines, pero bueno, aquí está viviendo. Por ahora la está usando. Es una propiedad importante. No sé si estará a su alcance o no, pero es lo que hoy está ocupando. Estoy transitando lo que viene a ser cochera. Acá las cocheras son bastante empinadas, hay que buscarle lugar, hacerlas y con mucho cuidado maniobrarla. Esa es la casa de abajo, que se llama, que es la más lujosa. Una gran piscina y, como les dije, en el medio de un paraíso llamado Bahía Manzano. Gracias, buenos días.